Lo que digamos parte de lo que se recaude en venta de entrada se va a donar a la escuela Capitán Díaz Vélez del paraje Mula Muerta de Sinzacate, que recordamos es una escuelita que fue afectada por las inundaciones hace dos años atrás que si bien el Estado Nacional está levantando la parte de iglesia, nosotros vamos a colaborar con la parte pedagógica aportando no dinero en ese activo en forma directa, sino algunos juegos que van a ser colocados en el patio, en el parque donde los chicos juegan, puntualmente va a ser eso. Bien, es una buena idea, como el año pasado ya ocurrió con otra institución, ahora le toca a la escuelita de Mula Muerta. Recordemos, esto va a ser el viernes en el Salón Municipal de Sinzacate. Así es, viernes 14 de octubre, a partir de las 21.30 horas ya va a estar sonando la escuela de música de nuestro colegio. La entrada sale a 80 pesos, solamente pagan los mayores de 11 años, la idea es que pueda asistir la familia completa y que puedan disfrutar además de un buen espectáculo en el escenario que realmente les digo va a estar muy lindo, muy bien coordinado, de un buffet que va a tener unas empanadas exquisitas, choripan, salchicha, así que va a verlo todo un poco. Bien, va a estar bien variadito el buffet para la gente que se acerque. Así es, la idea es que la gente pueda ir y compartir un momento, que no gaste demasiado dinero, sabemos que la situación no está muy fácil, pero por eso hemos tratado de ajustar al máximo los precios, creemos que la entrada es accesible, que los menores al no pagar también es una ayuda para la familia. ¿Tenés algunos precios del buffet, Juan Carlos? ¿Como para tirar hacia la audiencia para anticiparnos a lo que va a ser el festejo? Mirá, no quiero meter la pata, pero sé que están muy por debajo de lo que normalmente se comercializa en otros espectáculos. Bien. No te digo los precios para no meter la pata, pero va a estar barato, va a estar accesible. Bueno, buenísimo, entonces estaremos ahí, ¿podemos repasar la grilla de artistas que van a estar presentes? Sí, 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 mirá, el número central va a ser la Clave Folk, que es el mismo grupo que estuvo el año pasado, que estos chicos fueron revelación en el festival del año 2015 y después abrieron el festival 2016, son unos chicos de alta gracia que suenan realmente muy bien. Va a estar el dúo Otro Plan, con Romina González, que también sabemos que hace una música exquisita, van a estar Cribados, Temple Norteño, el dúo La Cuerda, y como te decía, va a estar abriendo La Peña, la Escuela de Música Mádeos, que es la escuelita de música que tiene el colegio. ¿Participarán los ariscos también? Sí, por supuesto, los ariscos tienen reserva, un espacio, y no puedo decir mucho más que eso, porque sé que han preparado algún número especial, como lo hicieron el año pasado, así que no puedo decir las sorpresas, pero el que vaya se va a encontrar con algunos detalles en el escenario que sinceramente van a estar muy buenos. Buenísimo, buenísimo. Juan Carlos, muchísimas gracias, y bueno, todo el éxito del mundo, seguramente estaremos allí para sacar algunas imágenes. Muchísimas gracias por ayudarnos a difundir este evento, y por supuesto, los esperamos a compartir una noche que va a ser espectacular. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.